Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal En el vídeo de hoy os traigo el tag de que hay en mi estuche porque muchos me lo habéis pedido entonces os voy a enseñar como me organizo los estuches, porque si, tengo dos os los voy a enseñar, uno es este que es básicamente un neceser amarillo normal, y luego tengo este monstruo tocho que si es nuevo y se que os va a encantar es de Amazon, luego tenéis abajo todos los links en la cajita de información de todas las cosas que haya podido encontrar, del material que os voy a enseñar lo tenéis abajo, y bueno básicamente este me lo he comprado porque necesitaba uno donde tener puestas todas las cosas que suelo utilizar para hacer el bullet journal porque ahora lo tenía todo en un cajón de aquí de mi escritorio, lo único es que me daba un poco rollo tener que ir agachándome porque estaba como en el penúltimo cajón y todo tenía que agacharme mucho para coger las cosas y no me era cómodo, entonces lo que he hecho ha sido comprarme un super cacho estuche y tengo aquí dentro todas las cosas que suelo utilizar, las cosas que suelo necesitar para hacer el bullet journal, los midliners, todo, ahora lo veréis, y en este tengo el material más práctico que suelo utilizar, pues lápices rotuladores y tal, para hacer pues ya las prácticas y los apuntes, pero bueno vamos a ello y os los voy a enseñar bien, pues todo esto es lo que llevo en el estuche que es este de aquí, lo he vaciado para enseñaroslo todo bien entonces voy a comenzar por esta parte de aquí estos son los bolis que ya os he enseñado en más de un haul son los paper mate enjoy en la versión mini son unos bolígrafos que escriben super bien la verdad es que son muy cómodos para tomar apuntes porque se deslizan bastante rápido, entonces pues los podéis escribir más rápido, y me gustan mucho la calidad que tienen, y la tinta así de varios colores son los que utilizo para tomar apuntes para cuando tengo que hacer apuntes de un vídeo o cosas así, para subrayar algunas cosas en color también son los que utilizo estos de aquí son los fosforitos de Stadler son los triplus color, pero en versión neón y son los que utilizo también para subrayar los apuntes, generalmente los fosforitos así más anchos, los uso para títulos y demás pero para el texto en sí, utilizo los finitos porque me parece que queda más limpio y más claro, entonces estos son los que utilizo con el código de color que tengo para los apuntes, la verdad es que estoy muy contenta y me van genial, estos son básicos de toda la vida, que son bolis BIC en azul en negro y en rojo suelo hacer los apuntes en azul o en negro y llevo un bolígrafo rojo pues por si algún día tengo que corregir deberes y demás que llevo ese estuche en la mochila, pues poder corregir y luego aparte de los BIC para escribir también muchas veces utilizo lápiz, aparte de para hacer bocetos, diseños o pequeños esquemas llevo bastantes tipos de lápiz de diferentes grosores y durezas y la verdad es que estos que son de BIC que son los 0,7 milímetros BICMATIC número 2 son uno de los lápices de minas favoritos porque me gusta mucho como escriben y son muy cómodos y tengo un montón de estos entonces siempre llevo uno encima aparte de, bueno, pues algunos así un poco random para la hora de dibujar aparte de todo lo que sería para escribir como veréis, llevo bastantes cacharritos pues para, por un lado, posits, tomar notas y pues apuntarme cosas importantes o algunas cosas que tenga que corregir y demás, lo suelo utilizar bastante en los apuntes aparte también llevo pues una maquinita de estas que guardan la punta dentro para que no se manche el estuche una goma, una pinza por si tengo que aguantar un tochón de apuntes o flashcards o lo que sea y luego por último llevo posits más chiquitines y estos banderines de colores que me sirven pues para marcar las páginas estos también los suelo utilizar para marcar páginas porque son de papel y puedo escribir en ellos pues esto es todo lo que llevo como ya os he comentado este estuche es nuevo es de Amazon os dejo el link abajo en la cajita de información y bueno, básicamente voy a enseñaros todo lo que tengo aquí dentro porque me encanta tenerlo todo a mano me encanta este estuche porque si algún día lo necesito me lo puedo llevar y veréis que tengo un montón de cosas aquí que son de mis favoritos y mis básicos a la hora de preparar el bullet journal y para decorar apuntes y demás entonces voy a empezar por este lado de aquí que es la parte donde están los bolsillos y las cremalleras tiene esta cremallera con rejilla donde dentro tengo un pack de post-its de estos cuadrados naranjas que son algunos de mis favoritos y las plantillas estas metálicas que ya os enseñé en el vídeo de mis materiales del bullet journal entonces esto lo tengo aquí bien guardadito después tiene como dos bolsillos donde aquí tengo el lápiz y el bolígrafo que suelo usar para rellenar el bullet journal y bueno, algunos marca páginas y algunos post-its que tenía muy guardados y escondidos que he sacado pues para utilizar más son estos diría que son de lazy cat y son estos de erizos gatitos y bueno el de cactus es de mochi things voy a intentar dejaros los links abajo si no están es porque no los he encontrado después aquí en el bolsillo más pequeño también llevo más cosas de post-its llevo los banderines estos que como habéis visto tengo varios paquetes y son los que más utilizo estos diría que son del chino luego también tengo aquí post-its en forma de luna porque me encanta la luna y estos son de aliexpress creo y luego tengo más post-its cuadrados y estos verdes grandes que me sirven para hacerme listas de cosas que tengo que hacer y bueno vamos a empezar con la parte más divertida que es donde están todos los lápices los rotuladores y demás en esta primera sección vamos a llamarlo así tengo los rotuladores de estabilo estos cuatro de aquí son algunos que me quedan de los fine 04 porque me los como y ahora mismo son los cuatro colores que me sobreviven son los únicos que tengo más adelante quizás me vuelva a comprar estos son los de punta fina y luego tengo estos de aquí que son los acuareables también de estabilo son los de punta un poco más gruesa son los 68 y estos son la gracia que tienen básicamente es que si utilizas un pincel con agua pues consigues un efecto acuarela en esta otra parte tengo los colores que más utilizo de los triplus color de statler ya os digo que son algunos de mis favoritos y son los que también suelo utilizar mucho en el bullet journal aparte de los señoritos que veis aquí que son los midliner pero bueno estos los tengo pues eso para decorar el bullet journal para subrayar cosas de los apuntes y demás como os he dicho no sé si lo podéis ver todo esto es velcro entonces con el estuche vienen como tres o cuatro de estas secciones lo único es que yo no quería utilizar ninguna más las tengo guardadas por si algún día sí que quiero utilizarlo entonces tengo aquí puesto y bastante esparramado todo lo que son los rotuladores sueltos que suelo utilizar por un lado bueno también tengo aquí una regla chiquitina de estas que tiene como letras las letras la verdad es que no las utilizo nunca pero me es práctica porque es la única regla chiquitina que tengo también tengo aquí el rotulador de los pigment liner de Stadler que no sé por qué me gusta tenerlos en la cajita y la verdad es que estoy encantadísima con estos la verdad es que me han ido genial desde que me los compré los estoy utilizando muchísimo sabéis que son mis favoritos y llegamos a la parte más poti poti estas de aquí son los estabilo 68 pero en versión neón y como podéis ver son los cuatro colores que utilizo a la hora de subrayar los apuntes siempre tengo de estos en los estuches para cuando tengo que estudiar fuera de casa además aquí dentro tengo todos los estabilo los fosforitos que utilizo estos son todos los pastel y este naranja son los que utilizo a la hora de organizarme el bullet journal de la universidad pues para marcar las entregas los debates las prácticas y demás también llevo una pequeña goma de milán para el lápiz de minas y como no no podían faltar los mil liners que sabéis que se han convertido en mis favoritos a la hora de utilizar el bullet journal la verdad es que los neón también los he utilizado para los apuntes y quedan preciosos me encantan estos rotuladores sé que cuando se me acaben y se me agoten voy a comprarme otra vez de estos porque me están yendo genial la calidad es tremenda y bueno os dejo en las tarjetas el vídeo donde os hice la review de todos donde os hice los swatches y demás porque la verdad es que son de mis favoritos por cierto dejadme abajo en comentarios si queréis ver un vídeo donde estaba como hice con ellos un vídeo enseñándoos pues como pintan digámoslo así un vídeo de swatches de todos los rotuladores favoritos que tengo como pueden ser estos de aquí los fosforitos no sé es una idea como lo veis bueno pues eso sería todo por el vídeo de hoy espero que os haya gustado el tag y bueno que os dejo abajo en la cajita de información todos los links del material que os he enseñado que todas las cositas los estuches y demás todo lo que haya podido encontrar lo tendréis abajo en los links y nada que espero que os haya gustado mucho el vídeo dejadme en comentarios cualquier sugerencia para nuevos vídeos y nos vemos en el próximo adiós ¡Gracias!